La salve es mi devoción El ritmo sabroso Por mi madre se lo juro que gozo Y me pongo tan gandango de verdad Nadie se quede sentado Están bien parados con su pareja agarrada Y yo le daré una sorpresa Con que mi cabeza la tiene ramada Con un corrito que dice Me gustan las salve vamos a bailar Y como te gustan vamos a bailar Ae, 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 te gustan las salve Vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve Vamos a bailar mamá Yo sé que te gustan las salve Y como te gustan vamos a bailar Te voy a dar una sorpresa con delicadeza Y verás que va a gozar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Se oyen los cantores y los palos en la novena Salve que canta la gente vigorosamente Ay por donde quiera Esto se va a poner bueno Vente acá y gozarás Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Nadie se quede sentado, estén bien parados con su pareja agarrada Yo le daré una sorpresa con delicadeza aquí en la ramada Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ahí, sardina Ahí, papá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá Ae, 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 te gustan las salve vamos a bailar mamá